Líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Sonia Medina. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Además pertenece a la Comisión de Política Exterior y además pertenece a la comisión que se encargó de investigar el proceso de designación de magistrados. Bienvenida una vez más a Entrevista a Venevisión. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Excelente además en este día que celebramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mejor manera que estar esta mañana aquí para darle un mensaje a todas esas mujeres valientes, luchadoras, aguerridas, que todas las mañanas se paran muy temprano con las labores de su hogar, con las labores de este país, de estas colas que se paran a hacer para llevar comida a sus casas? Y bueno, hoy hay que reconocer, hoy y todos los días del año, hay que reconocer la tarea de estas mujeres que cada día se hacen más valientes y más necesarias en este país. ¿Qué papel está jugando actualmente la mujer venezolana, diputada? Yo creo que nuestro papel es un papel importantísimo y es un rol que estamos desempeñando en todos y cada uno de los escenarios en los que nos ha tocado presentarnos. Las mujeres estamos desde el escenario de la mujer de casa, de la mujer que levanta a su familia con muchos sacrificios, que se ha convertido en padre y madre a la vez. Está la mujer que ya ha incursionado en políticas hace bastantes años y que hoy tenemos un rol y una tarea fundamental porque creo que de parte nuestra está la valentía en asumir las decisiones que en este país son muy necesarias y hoy lo estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Ahora, diputada, ayer el Contralor General de la República se pronunció en relación con el caso de los magistrados y dijo que la Asamblea Nacional no puede destituir a los magistrados del TSJ. Sí, en primer lugar tengo que decir que ojalá la misma premura que tuvo para decir esas declaraciones las tenga en todos los casos que se han llevado a nivel del poder moral y de la propia Contraloría General de la República para poder tener respuesta a tantos actos de corrupción que hay en este país. Sin embargo, tengo que corregir y decirle a la audiencia que se le dijo mentiras cuando se habló de que no se puede remover. Efectivamente, la Asamblea Nacional no está removiendo a ninguno magistrado. Nosotros para remover, tú puedes remover a alguien que en el momento tenga una designación que le viene dada por un acto administrativo que es legal, que se cumplieron los requisitos. En este caso eso no está ocurriendo. En la comisión que yo tuve la oportunidad de participar, que lo hicimos con mucha responsabilidad, que revisamos todos y cada uno de los elementos legales, de los elementos técnicos, constitucionales, donde se escuchó incluso el dicho de dos magistrados que explicaron cómo fueron coaccionados a firmar una solicitud de jubilación. En ese sentido, la Asamblea Nacional lo que está es revisando el acto administrativo que emitió un comité de postulaciones judiciales, que además fue un comité de postulaciones que también estuvo viciado, porque cuando el presidente de ese comité de postulaciones, que era Elvis Amoroso, renuncia para postularse a ser magistrado y nombran como presidente a uno de los representantes del comité de postulaciones, que la propia ley decía que el presidente debía ser nombrado por la Asamblea Nacional en plenaria. Eso no ocurrió. Ya el comité de postulaciones está viciado. Y si un organismo está viciado, evidentemente que los actos que emanaron de allí, amén de que no se cumplió ninguno de los procedimientos establecidos, no se cumplió ni siquiera con los lapsos. Allí hubo impugnaciones, Elianta, allí hubo unas impugnaciones importantes y ellos de pleno derecho decidieron desecharlas y ni siquiera abrir las incidencias para las personas que estaban impugnando. De tal manera que es un acto que se demostró con documentos, que se demostró de manera muy seria, que es un acto que está viciado de nulidad absoluta. La ley orgánica de procedimientos administrativos es muy clara y establece que una persona que cuando un acto administrativo es dictado por un ente, en este caso fue por la Asamblea Nacional, la propia Asamblea Nacional puede revisar sus propios actos. Y es lo que estamos haciendo. Aquí no estamos removiendo a ningún magistrado. Aquí no se está destituyendo a ningún magistrado. Aquí se les está diciendo que su nombramiento no cumplió con los procedimientos establecidos en la ley y que como tal su nombramiento es nulo, está viciado de nulidad absoluta. Y por tal motivo nosotros vamos a continuar en las recomendaciones que hizo esta comisión. Vamos a llamar a un comité de postulaciones judiciales. Vamos a nombrar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia porque aquí no se está removiendo a nadie de Ciudadanos Contralor. Aquí estamos actuando apegados a la ley. Ahora, la Fiscalía General de la República dijo que para poder nombrar una nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia, esta denuncia que sale del seno del Poder Legislativo debería pasar primero por manos de la Fiscalía y que ellos ratificar la información que ustedes están suministrando. Bueno, aquí tengo que decir con todo el respeto que definitivamente la Fiscal en este procedimiento está actuando de manera errada. Nosotros estamos en la revisión, como dije anteriormente, de un acto administrativo que emanó de la propia Asamblea Nacional. Nosotros pudiéramos hacer esto siempre que fuese emanado de otro acto. Por ejemplo, si el Poder Moral hubiese emitido el acto, nosotros no pudiéramos por la autotutela de los actos administrativos que es por la cual nosotros nos estamos orientando y es lo debido, es lo que establece la ley, nosotros no pudiéramos revisar ese acto. Debería revisarlo el Poder Moral. En este caso sí debería investigarse. Y sí creo que deberíamos enviar el informe a la Comisión de Contraloría, a la Comisión de... a la Fiscalía, para que se tomen en cuenta y se determinen quienes incurrieron en responsabilidad, incluso penal, al nombrar a unos magistrados que no tenían las cualidades, ni las condiciones, ni los currículos necesarios para estar en la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Está previsto que este informe llegue a manos de la Fiscalía? Es parte de la recomendación que hemos hecho nosotros en la Comisión y por supuesto que vamos a avanzar en eso. Diputada, en relación con el caso de Tumeremos, de las denuncias que se han presentado en relación con las 98 personas que se encuentran desaparecidas, el Ministerio Público ayer además dictó unas medidas de protección para algunos de los familiares que aseguran que no saben el paradero de sus parientes. ¿Cuál es el paso a seguir? Entiendo que se iba a nombrar una comisión del Poder Legislativo para investigar y para dirigirse hacia el sitio. Sí, lo primero que tenemos que hacer es lamentar la situación que está ocurriendo en Tumeremos y más aún la forma descarada, diría yo, porque ya es que de verdad que los venezolanos como que vamos perdiendo la capacidad de asombro, cómo el gobernador sale y desconoce esta situación y dice que es un tema político. Yo quisiera saber cómo políticamente nosotros podemos montar un show con 28 personas desaparecidas, de las cuales hoy no se ha dicho nada. Yo tuve la oportunidad de conversar con el diputado Américo de Gracia ayer, quien me informó, mira Sonia, si vas a estar mañana, vamos a exigir que se diga la verdad, vamos a exigir que esas personas, que esos familiares, si esa matanza ocurrió en las condiciones en que el testigo la narró, pues los cuerpos tienen que aparecer. Nosotros no se pudieron haber desaparecido 28 personas y decir que andaban sencillamente de parranda. O sea, eso es un acto irresponsable con la familia. Así como se le dio protección a esta familia, leí en los medios que no se le dio protección a los testigos que pudieron hablar en ese momento. Creo que es una situación en la cual nuevamente el gobierno, de manera errática, hace una investigación, se dirige a los medios, se dirige a un país que está esperando respuestas por estas personas desaparecidas de una manera muy alegre. El defensor del pueblo dice, se va a nombrar una comisión. Nosotros en la Asamblea Nacional, el día de hoy, es el primer punto de la agenda del día, del orden del día, y en ese sentido, pues vamos a debatir, vamos a combinar a que esa investigación no se quede, como en todas las investigaciones que tiene este gobierno, que nunca llegan a feliz término, y que después digan, mira, esa gente desapareció y no encontramos sus cuerpos y no sabemos dónde están. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a estar garantes de que esa situación se lleve hasta donde tenga que llevarse. Si hay que ocupar los organismos internacionales, en la investigación de estos casos lo vamos a hacer. Porque además, diputada, una de las versiones que hemos podido también recoger de los medios de comunicación locales que han hecho cobertura de esta situación es que hay un gran temor. Dicen que no es primera vez que ocurre, además, este tipo de circunstancias en Tumeremo. Así es. Entonces, leía la referencia histórica de la situación y estaban diciendo que ya han ocurrido más de 16 situaciones similares en Tumeremo. De tal manera que yo creo que ya llegó el momento de que el gobierno, por una vez, tome la seriedad de esta condición. Se trata de 28 personas que están desaparecidas y que no se puede tapar el sol con un dedo y decir sencillamente, mira, es muy irresponsable que ustedes hablen de una matanza. Cuando hay testigos que evidencian que eso ocurrió. Incluso estos testigos daban ya como responsables a algún tipo de organismos también del Estado, lo cual yo creo que vale la pena que investiguemos y que revisemos seriamente. Diputada, Tumeremo es una zona fronteriza. Además, forma parte, además, de un debate que existe actualmente en relación con la situación de nuestras fronteras que ya tiene seis meses cerradas. Ayer también leíamos las declaraciones de una ONG que decía que en Táchira 21 personas habían fallecido intentando cruzar para lograr asistencia médica. Desde el Parlamento, ¿qué respuesta le podemos dar a todos estos estados fronterizos? Porque no solamente Tumeremo, no estamos hablando solamente de San Cristóbal, estamos hablando también de La Guajira, del Estado de Zulia y muchas otras poblaciones que hacen fronteras con otros países. Así es. Mira, me das una gran oportunidad, Elianta, porque yo soy diputada por el Estado de Táchira y he vivido la situación que han vivido las personas en frontera con esta separación. Como tú bien lo dices, no es solo el Táchira quien se ve afectado, es Zulia, es Apure, es Amazonas, pero en este caso nosotros hemos sido protagonistas de cómo este cierre de frontera en consulto a más de seis meses ha generado pérdidas en la población, pérdidas de carácter económico, porque esta frontera se nutría de este intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Igualmente las pérdidas a nivel de salud han sido muy grandes porque por supuesto que hay una crisis de medicinas en Venezuela, por supuesto que hay una crisis humanitaria en materia de salud, en materia de alimentos, y para las personas que viven en frontera de alguna manera era un aliciente buscar las medicinas en el vecino país. La situación se ha venido complicando, Elianta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad única que nombró este gobierno nuevamente en el marco de una ley que hizo el 30 de diciembre, creo que fue muy diligente, tuvieron la ley habilitante durante el año y el 30 de diciembre del 2015 emitieron una ley, promulgaron una ley sobre el tema de fronteras que la frontera no conoce, que la frontera no sabe en qué consiste y en el marco de esa ley nombran una autoridad única que todas las mañanas cuando amanece dice, por ejemplo hace 15 días emitió unas normas que se llaman normas que regulan el paso de frontera de los venezolanos a Colombia y le coloca como condición a los venezolanos que para pasar a Colombia no pueden primero llevar un destino que sea Colombia, así sea turístico, sino que debe tener un tercer país como destino. Segundo, que la persona debe tener pasaje aéreo, es decir, me encontré con el caso de una familia peruana que quería regresar a su país, vivía en Puerto Ordaz, llevó a toda su familia porque los vi, los pude atender, y en ese sentido le dijeron que como llevaba pasaje vía terrestre desde Cúcuta a Bogotá, a Bogotá para pasar a Perú, sencillamente que eso no era posible y esa persona se encontraba desde hace 5 días en San Antonio, en condiciones muy difíciles porque no se puede sostener y tenía toda su familia allí. Esto se le ocurrió al general Carlos Martínez Estapulioni, quien emitió estas normas en franca divorcio de lo que tiene que ver con la norma constitucional, con la norma legal, con las leyes fronterizas. Entonces ahora nos molestamos porque Colombia emite unas normas para que los venezolanos puedan entrar a su país. Ahora decimos que Colombia le dio una patada al Tratado de Tonchalá cuando nosotros hemos hecho lo que hemos querido. Hoy Colombia, que nunca había pedido ningún tipo de reciprocidad para entrar a su país, hoy también nos coloca unas normas. Situación que en la Comisión de Política Exterior, en la cual yo integro, hemos pedido la invitación, hemos hecho la invitación para la sesión del miércoles próximo del embajador a los fines de que nos clarifique bien efectivamente cuáles son esas normas. Porque se han dicho muchas cosas, se habla de la visa, de la visa laboral, de la visa turista. Hoy lo que se conoce es que para pasar, si es un destino turístico, tiene que ser con pasaporte debidamente sellado, con un paquete turístico que demuestra su solvencia económica. Es decir, que si la persona pasaba a comprar una medicina, caso de la diálisis, caso de la insulina, el caso de las enfermedades terminales que tenemos en Venezuela y que no tenemos cómo cubrir, pues sencillamente hoy esas personas no pueden pasar a Colombia a buscar esos medicamentos. Ahora, diputada, el día de ayer se registraron algunas protestas en San Cristóbal. Escuchábamos además las declaraciones del gobernador Vilma Mora diciendo que no se va a permitir, que esto es un incentivo por parte de grupos opositores que las guarimbas no se van a permitir en San Cristóbal. Fue textualmente lo que dijo en una de sus declaraciones. Mira, yo tengo que hacer, retraerme hace dos años cuando comenzaron las guarimbas en el país y específicamente en San Cristóbal fueron muy duras y por eso hoy hay un alcalde destituido y despojado de su condición de alcalde como fue el caso de Daniel Ceballos. Unas guarimbas que propició el gobierno regional, unas guarimbas que propició Vilma Mora a través de su esposa y que no le dio respuesta a unos estudiantes y por allí comenzó una especie de situación delicada que todo el mundo vivió y que todo el país conoció. Hoy se trata de responsabilizar a un grupo de estudiantes que están haciendo protestas, que están haciendo protestas en el marco de la constitución y considero que efectivamente el tema del guarimbas no es el tema que es el tema idóneo, no es la situación idónea como nosotros tenemos que plantear la salida de este gobierno. Nosotros en la Asamblea Nacional tenemos los mecanismos constitucionales, legales, pacíficos, por los cuales vamos a buscar y vamos a procurar el cambio de gobierno, el cambio de este régimen. Por eso le digo a mi San Cristóbal, a mi Táchira y a todos los estudiantes que estuve la oportunidad de compartir el viernes pasado en la ULA, fui invitada por un grupo de profesores a un foro y en la noche tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes donde ellos están procurando los medios para buscar el cambio de gobierno. O cambiamos el gobierno o nuestro país va a vivir situaciones más difíciles de las que estamos viviendo hoy. Y es nuestra tarea con el apoyo de un pueblo, con el apoyo de Venezuela que ya se expresó el 6 de diciembre, que no crean que su voto va a quedar burlado en la expresión popular. Usted se expresó por un cambio, usted se expresó para que nosotros buscáramos las alternativas de cómo procurar la salida de Nicolás Maduro este año del gobierno nacional. Y nosotros lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo por los mecanismos constitucionales. Por la enmienda es una medida que nosotros estamos propiciando, el referéndum revocatorio. El tema de la renuncia, Leandra, yo creo que es un tema que evidentemente muchos dicen, oye, pero ustedes son, ustedes que creen que de verdad Maduro va a renunciar, mira, yo también creo que él no va a renunciar, pero sencillamente nosotros tenemos que ilegitimar un gobierno en el pueblo. ¿Y cómo se ilegitima? Pidiendo la renuncia del presidente todos los días, en las colas, en nuestros carros, en todas partes nosotros tenemos que pedir la renuncia abiertamente, además que es nuestro derecho. Yo puedo pedir la renuncia perfectamente al presidente de la república, puedo hacerlo porque la constitución me lo establece. Entonces vamos a buscar los mecanismos pacíficos y constitucionales porque enmendar la situación del país que tenemos pasa por una salida del gobierno. Diputada, se nos acabó el tiempo, rápidamente los estudiantes en el exterior están haciendo una denuncia en relación con la adquisición de divisas. Rápidamente, dos palabras. Estamos investigando, vamos a conseguir las respuestas oportunas a estas personas tienen más de un año que nadie le da respuesta, nuestra condición de los estudiantes jubilados y pensionados en el exterior es de calamidad, la condición de ellos no es más favorable que la de los venezolanos en este país. En la Comisión de Política Exterior hemos dicho responsable y seriamente que vamos a llegar hasta el momento de darle un informe al país y de procurar una alternativa de solución para las personas que están en estas condiciones. Agradecida por su visita a Entrevista a Venevisión, nos acompaña Sonia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad Gregorio. Regresamos contigo. ¡Gracias!